Ay, que nubotas tan altas, quisiera andar sobre ellas Pa' jugar a las canicas con toditas las estrellas Quisiera estar chiquitito para dormirme en tus brazos Aunque el amante que tienes me deshiciera balazo Si por tu amor he de morir, muero contento peleando por ti Tiempo después recordarás, has de vivir tú llorando por mí ¡Qué bonito lunar tienes en esa mejilla izquierda! Se me antoja pa' besarlo, puede ser que hasta lo muerda Te llevo en el pensamiento, tú serás mi consentida He de seguirte los pasos, aunque me cueste la vida Si por tu amor he de morir, muero contento peleando por ti Tiempo después recordarás, has de vivir tú llorando por mí De dicha perfecta when me jure en mi Tiempo después muere en tus brazos Que estás hands oponer por mi De dicha perfecta cuando ya no lo regresas ¿Puedo jugar en simpler? Gracias.